Esa es la resultante 2 de las cargas horizontales de la presión del fluido. Listo, ese es mi diagrama de cuerpo libre. Ahora fíjese lo siguiente. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X, ¿cuántas fuerzas tengo en X? La reacción horizontal y R2. Como eso está en equilibrio, quiere decir que ya descubrimos de una vez cuánto vale H. ¿Cuánto vale H? 13.759.2 libras. Listo, ya está la primera. La reacción horizontal. La reacción vertical. Bueno, para la reacción vertical, pues tengo que tomar las fuerzas verticales. Quiere decir que voy a sumar W1 más W2 más W3 más W4. Y eso debe ser igual a quién? A B, porque es la otra carga vertical. Entonces, ¿cuánto nos da la hacer esas operaciones? Vamos a decir que B es igual. Miren, las A las tienen. W1 más W2 más W3 más W4. 112.961.64. Ese es el valor de la reacción vertical. Me falta el momento. Entonces, el valor del momento. Tengo que hacer sumatoria de momentos y para eso era que necesitaba los centroides. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de momentos respecto a quién? Aquí. Sumatoria de momentos respecto a igual a cero, ¿no? Entonces, vamos a tomar. Primera carga. Si es en A, la primera será W1. ¿Y a qué distancia W1? A una distancia de X1. O sea, 12.08. Entonces, de una vez acá. 12.08. ¿Por cuánto? Por W1, que es 5.195. Por 5.051.954.08. Ese momento es positivo o negativo respecto al punto A, miren. Aplicado en A. Negativo. Bueno, todos son negativos. Vamos con los siguientes momentos. Entonces, yo voy colocando el W por el R. El W por el X, mejor. Por el X trazo. Bueno, entonces ahí están puestos todos los pesos. W1, W2, W3, W4. Por los X1, X2, los centroides. No la distancia al centroide de cada parte. Pero me falta una. Fíjese que R2 ejerce rotación. Porque la línea de acción de R2 es una línea horizontal, ¿no? Si yo tomo la línea de acción es esta. Y entonces me toca 13.759.2. Bueno, 13.759.2 libras. ¿A qué distancia? Distancia. Recuerde, eso está a 21. Y el centroide de un triángulo queda ¿qué? La tercera parte del ángulo recto. Estamos aquí con respecto al ángulo recto. La tercera parte, o sea, 21 sobre 3. Eso es 7. Entonces está a 7 del punto de rotación. Estas son libras y estos son pies, ¿no? Estoy trabajando todo en libras y pies. Libras por pie. Esa rotación será positiva, ¿no? Sí. Si yo traslado la línea de acción. Mire la amarilla. Si me traigo la carga hasta acá. Respecto a la rotación será antihoraria, o sea, positiva. Este valor es positivo. Más, nos falta aquí, más el momento A, que es el que coloqué aquí en el punto A. ¿Sí lo ven? El momento A, que no lo sabemos. Y ahora sí igualamos a cero. Y de acá vamos a calcular el momento en A. A ver cuánto nos da. Bueno, el momento en A les da 2.527.789. Pero como yo lo que necesito sacar es la carga equivalente, la carga equivalente, entonces voy a transformar ese momento en A, por qué carga yo colocaría y a qué distancia respecto al punto A. Entonces, ese momento en A, ya sabemos que el momento es fuerza por distancia, ¿cierto? Como yo conozco el momento y conozco la fuerza, entonces lo que se hace es calcular la distancia para saber a qué distancia se colocaría esa carga. ¿Cuál carga? La carga vertical, ¿cierto? Entonces, despejo distancia. Bueno, nos da 22.37 pies la división. Eso quiere decir que esta carga vertical de 112.000 la voy a colocar actuando. Sería la reacción vertical. Esa reacción vertical es de 112.000 y la voy a colocar a una distancia de 22.37 desde el punto A. Entonces me desplazo hacia la derecha, 22.37, y ahí voy a colocar la carga vertical. Que es la reacción en el piso. ¿Listo? Bueno, nos falta la última parte. Que es la fuerza R. La resultante de la presión del líquido sobre la superficie. Bueno, vamos a mirar la respuesta C. La resultante de las fuerzas de presión ejercidas por el agua sobre la cara BC. Entonces fíjense que la cara BC es esta carita. La resultante de las fuerzas de presión del agua sobre esa cara. Entonces como no la puedo calcular directamente, lo que voy a hacer es calcular menos R. Porque R es la del agua sobre la superficie. Voy a calcular la de la superficie sobre el agua. Entonces vamos a calcular menos R. Entonces para eso vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre esta porción de agua que yo separé. Sobre este cuarto de círculo que está formado de agua. Y que recuerden que el espesor, que es algo tridimensional, de espesor aquí para allá, de un pie. Entonces vamos a calcular esa resultante sobre esa columna de agua. Entonces tenemos, ya habíamos dicho que la reacción, esta R2, es la reacción de las fuerzas hidrostáticas. Este peso 4 es el peso de esa columna de agua. ¿Cuánto es el peso de esa columna de agua? Ya lo habíamos calculado anteriormente. Disculpenme. 21.612.9 libras. Listo. Y vamos a calcular menos R. Entonces como se trata solo de tres fuerzas. Entonces hay un teorema que nos dice que si usted tiene tres fuerzas, para que estén en equilibrio, las fuerzas deben ser convergentes. O sea que las tres fuerzas deben llegar o pasar por el mismo punto. Quiere decir que por ejemplo esta resultante, si yo dibujo mi sistema así, esta menos R realmente puede ser que actúe así. De tal manera que menos R debe pasar por este punto, que es donde convergen todas las tres fuerzas, donde concurren. ¿Listo? Entonces ¿qué voy a hacer? Sencillamente yo voy a dibujar mi triángulo de fuerzas. Voy a dibujar R2. Aquí R2. Para sacar R, ¿no? Voy a dibujar W4. Acá, miren. W4. Y esta que irá diagonal. Si la ven que va tal cual como la dije arriba. Esta es menos R. ¿Listo? Bueno. Y el ángulo de esa resultante va a ser este angulito que voy a tomar acá. Este lo vamos a llamar alfa, el ángulo de la resultante. Bueno, ¿cómo calculo R? Facilito, ¿cierto? Porque este triángulo, las fuerzas son perpendiculares W4 y R2. O sea, tenemos un triángulo rectángulo, luego decimos que R es igual a ¿quién? La raíz cuadrada de 21.612.9 al cuadrado. Obviamente esos son libras, más la otra ¿cuánto vale? 13.759.2 libras. Esto también al cuadrado. Bueno, aquí atrás no anoté las libras, ¿no? Pero sabemos que ahí van libras y va al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da R? 25.620.94 libras. ¿Y qué ángulo? Entonces, hallemos alfa. Alfa igual a ¿qué? Tangente a la menos 1 de una vez. El opuesto será en ese caso W4, ¿no? O sea, 21.612.9 dividido entre la adyacente, que son los 13.759.2. Obviamente estos son libras, libras, pero obviamente se van a cancelar acá. ¿Y alfa cuánto nos dio? 61.73 grados. Ese es el ángulo de menos R. ¿Cuál será el ángulo de R? El ángulo de R, pues sencillamente el mismo, ¿no? O sea, ese es menos R, esta es R. ¿Cuánto vale R? Exactamente la misma magnitud, o sea, los mismos 25.620, la misma dirección, quiere decir los mismos 61.73 grados, ¿respecto a quién? A una horizontal acá que yo coloque. O sea, el mismo ángulo alfa acá. Ese es el ángulo de R. Ese es el valor de R y el ángulo de R. Y con esto ya queda resuelta la fuerza, pues el inciso C, que es la resultante de las fuerzas de presión ejercidas sobre la cara BC del dique. Gracias. 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 Gracias.